¿Qué tal chicos? Os dejo con esta partida, última partida del directo que estuve haciendo Un directo que, madre mía, fueron full chetos y un montón de... bueno, de fails Así que nada, os dejo esta última que salió un poco mejor y la jugué rollo con el cerebro apagado y full rush Espero que os mole y bueno, que veáis que juego de una forma diferente Los atacantes tienen que encontrar una bomba ¿Dónde anda? Nada, en ventana doble Ventana doble, sigue en borrarlo Oh, ventana de... abajo Uy, pero el legend a ti lo mata, ¿no? Hombre, que estupido Hostia, ha ido a donde están yo En baño Es que vaya pudo acento gabacho, en baño Bathroom, dice Dentro, eh, baño Si, la as, estaba ahí dentro El último estaba abajo, ¿no? Creí que lo había matado al de ventana, no he mirado la feed No he mirado la feed Tenía que haber mirado la feed para ver que arma la había matado Hostia, es francis, francis No he mirado la feed 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 Equipo atacante eliminado, visión completada Es una buena película de terror para este mes La verdad, al principio no me gustó, pero al final me encantó Hablan muy bien de ella No he mirado la feed No he mirado la feed Quienes ir a la kitchen? Con guiris abajo, está raro, güey Abajo cocina, van a cocinar, dos huevos Vamos a bailar Vamos a bailar, chicos Vamos a bailar un poquito Me estoy viendo ahora Que me la he dejado en medias Pues no es una peli que yo creo que haya que ver de un tirón Osea, no pasa nada por no verla de un tirón A mi en mi las pelis me gusta verlas del tirón Pero me estoy viendo Terrifier Vi la 2 hace mucho Pero ya no me acuerdo Porque la vi es un poco como de rebote Me acuerdo de una escena así un poco hincha que tenía Pero... Me estoy viendo Terrifier 1 Y si me da la pájara igual me veo las otras dos Estoy ya un poco agotado del cine gore Ya lo quemé en su día Ya vi mierdas Pero yo que se Habrá que verla, no? Nada más a mi el cine de serie B me gusta Osea que... A quien vaya tantito Solamente llevo allí arriba Un charra saca al fin de... No, no, no Esta vez no Pero estamos bien, estamos bien Estamos Gucci Bomba localizada por el enemigo Estamos con Mike Stark Que es mi Tengo más headshots Slow, back, pero ya... ¿Dónde te mataron? ¿Dónde te mataron? Abajo Demos y back 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 son downsters Lo matas Jeremías en puerta doble Ha salido para la calle Y el otro se ha metido como papasillo A ver si tengo la cámara estática No Aquí, aquí, con el leser Vale, muerto Main stairs creo Suena Jeremías Suena eh Vale, vale Os podéis curar ahí No No Estaba ahí Si, no? Si, la puerta de abajo Buah No, era uno Yo la metía Si, yo no soy muy de película Es que pasan Que pasan con algunas cuantas canciones Entonces andaba con dudas de la peli Pero no es que ese estilo que me gustó ¿Cuál estás viendo? ¿Cuál ibas a decir? Que salió el anuncio Estoy viendo Terrifier 1 Esta del payaso Art Y vi la 2 hace tiempo Y igual me quiero ver la 3 Igual me vuelvo a ver la 2 Pues no me acuerdo David es un poco medio sobao No estamos jugando con el eléctrico Está completamente igual Simplemente estamos pegando tiros Y ya está Eso vale ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Opa 10 segundos 5 segundos Vigilen a los hostiles Intentarán desarmar las bombas No hay nadie Por ahí Todos salen juntos No hay nadie Por atrás parece que es el pick ¿Otra vez de main? Hay quien ser de agua Y sabe a saber ¿Quién ha tirado algo a la puerta? No hay No hay No hay Ellos Aquí No hay ¿Estás ola? No hay No hay No hay No hay No hay El enemigo está localizando Tras de melee Te puedes subir encima del carro y... Faltar Una brick principal Morte, ya no hay enemigo No hay enemigo No hay enemigo No hay enemigo Es que a mi no me gustan nada las partidas así Ni cuando me las juegan así ni cuando las juego así No hay enemigo 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 Está en el camino Let's go Bienvenido Espero que este sea el primer mes De los 74 que acabas de firmar por contrato Y no te has dado ni cuenta porque no has leído la letra pequeña Disfrútalo Gracias niño La primera venta está bien, sí, pasajeramente 5 es mejor Pero la primera venta está bien Es buena El esmote del Pepe tomando nota Lo mejor Vamos a hacer un angulillo de estos churros A ver si nos refuerzan Para hacerlo Bueno y a ver si están arriba Cuidado con el run out Ventana de Calderas El drone ha localizado una bomba 10 segundos y fuera Mochi 74 meses Eso es lo que ponen en el contrato Sí Y la fotopata es verdad La mansión only Vamos a intentar esta mierda ¿Os ha gustado? Está brutal He roto la pared de atrás Antes de romperla de adelante ¿Qué os parece? Creo que el pepo das ha pasado a través de una bala Que he disparado Porque si no, no entiendo Muerto Ah, hostia puta La Valkyrie sigue abajo Abajo de Abajo de solario Por cocina Y todo eso No, está abajo de main set No, sí, está abajo La Valkyrie todavía Atoles Atoles, atoles Mala mía Se va para el otro lado Muerto Se acabó Se acabó Unos copetas de China Bueno, chicos Acabo de flipar con el bug ese Pero bueno Creo que no me pasa a mí De verdad ¿Qué bug? Ha pasado el pepo de as A través de un agujero de bala Eso en realidad estaría chetadísimo Si pudiera No, no Que se puede hacer ¿Te van o le dan una más? Ya me voy ya Suficiente por ahí Está bien Ya me retiro Pues que les vaya bien Buenas noches Bueno, chat Me voy Que después de lo de las O sea Bueno, me tengo que quitar puntos, ¿no? Hemos jugado con chetos hoy No me han gustado las partidas hoy Esta última estaba graciosa Pero a mí me mola jugar así Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.